dos por el delito de roba vehículo, uno por violación, o sea, una violación diaria, un promedio de cuatro por robo trascente al mes, nueve homicidios culposos al mes. En este periodo se registraron dos carpetas por feminicidio, igual dos carpetas por extorsión. Y como ya lo mencionamos, no se registraron carpetas por el delito de trata, por el delito de transportes, son los delitos que no se presentaron en el caso de Leo Buenaventura.